¡Doki Descubre! Quisiera practicar un deporte, pero no sé cuál. Todos los deportes son buenos, Doki. Algunos se juegan con balones, como por ejemplo... ¡El fútbol! Claro, en el fútbol tienes que patear el balón y anotar un gol. Y esa otra pelota... Es para jugar al básquetbol y se lanza con las manos, ¿verdad? Sí, Doki. Y el objetivo es hacer pasar a la pelota por el aro del equipo contrario. ¿Todos los deportes necesitan un balón? Bueno, existen también otros deportes que no los utilizan. ¿Como cuáles? Por ejemplo, para patinar puedes utilizar patines... ¡Ups! Tengo que practicar. Puedes nadar en una piscina... Me gusta estar en el agua. Puedes correr carreras... ¡Soy muy bueno corriendo! ¡Mira! Doki, lo importante es hacer deportes. No importa cuál sea el que practiques. De esa manera crecerás sano y fuerte. Entonces, ¡ya estoy listo para empezar!